El mundo está lleno de cosas maravillosas. Emocionate, siéntelo y vas a ver manifestado eso. Soy Sire Marie, compartiendo con cariño contigo. Recuerda activar campanita, suscribirte, dejar alegría tuya por aquí y ahora sí comenzamos. Recuerda que un pensamiento es un pensamiento y lo podemos cambiar cada día. ¿Alguna vez te ha sucedido que te has negado a tener un pensamiento positivo, bueno, de optimismo para mí, para ti? Pues bien, también puedes negarte a tener ese tipo de pensamientos. Entonces a veces se dice, no puedo dejar de pensar en eso, es que me da vueltas y me da vueltas en la cabeza. Pero sí, sí puedo. Tengo que construir en mi mente lo que voy a hacer, tengo que construir en mi mente lo que quiero lograr. Luego entonces, para cambiar las cosas, no tengo que luchar con mis pensamientos. Cuando una voz negativa aparezca, entonces le digo, gracias por compartir eso conmigo. Pero no me pertenece, yo elijo otro camino. Y así no entrego mi poder al pensamiento negativo. Y sin embargo, tampoco lo rechazo. No lucho contra él, pero sí enfoco mis pensamientos a cosas mejores, a cosas buenas del alto bien. Y digo, de acuerdo, estás ahí pensamiento. Y te doy las gracias por decírmelo. Pero elijo yo hacer otra cosa mejor, otra cosa que sé que me va a ir bien. Y no quiero hacer eso negativo nunca más, eso que me limita, no me pertenece, no lo quiero. Y quiero crearme otra forma de pensar. Y no lucho contra mis pensamientos. Les doy las gracias y voy más allá de ellos. Sí, voy más allá de esos pensamientos que limitan para expandir mi más alto bien. Porque lo puedo lograr y lo logro. Tengamos en cuenta que los pensamientos son eso, pensamientos, y los podemos cambiar cada día. Y no se trata de luchar contra ellos, sino de aceptarlos. Darles las gracias y elegir un pensamiento y emoción que nos lleve a manifestar aquello a mejor que nosotros estamos potenciando en el hoy y en el ahora. Esto es una práctica continua y constante. Sin embargo, te doy fe que sí se logra. Gracias, gracias, gracias. Soy Sire María. Compartiendo con cariño contigo. ¡Alquimista de la vida!